Número de casos, esto se acompaña de una disminución de la internación, disminución de la consulta por enfermedades respiratorias. El hospital Rawson marca los parámetros de intensidad de la pandemia y su director resalta que han bajado todos los indicadores que preocuparon durante la última ola. La presión que tuvimos hace 15, 20 días atrás, con una ocupación de más del 90%, ha bajado notablemente. A la par de esto, creo que el número de testeos se está reduciendo, es decir, la demanda para hisoparse es mucho menor. Así que, bueno, todos estos parámetros son indicadores de que estamos asistiendo a la desescalada de casos. El número de muertes, sin embargo, sigue alto, por lo menos a nivel nacional. Sí, sí, el número de muertos sigue alto. Hay que tener en cuenta un par de cuestiones acá con los óbitos, que es, hay un retardo de notificación de óbitos normalmente. Se ha detectado un caso de la subvariante de Omicron. ¿Qué se puede esperar de eso? Bueno, en realidad todavía la ONS no lo ha manifestado como una cuestión de interés, tampoco otras agencias sanitarias internacionales como CDC de Estados Unidos ni el CDC europeo. Por eso, sí hay comunicación de algunos países, particularmente Dinamarca ha comunicado algunos casos. Esta variante para algunos sería una variante distinta, para otros es la misma variante con modificaciones. Lo concreto es que hasta ahora, por lo menos, habría pocos casos. Se han reportado aproximadamente 8.000 casos, de manera que todavía no parece ser una preocupación. ¿Cómo imagina usted el retorno a clases con el paródromo que tenemos ahora proyectado para dentro de un mes? Bueno, yo creo que va a seguir bajando el número de casos. Sí creo que hay que insistir mucho en el tema de la vacunación de la población pediátrica a fin de que se llegue con una importante población en el área de educación vacunada, reforzar la vacunación en aquellas personas que no han tenido la tercera dosis todavía y que están en condiciones de hacerlo. Y yo creo que vamos a tener, por lo menos inicialmente, un año lectivo tranquilo.